La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y en cambio tus discípulos no ayunan Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del Esposo mientras el Esposo está con ellos Llegarán días en que les arrebatarán al Esposo, entonces ayunarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dos temas muy diferentes, aunque complementarios en la primera lectura y en el Evangelio La primera lectura coge un tema que era muy típico del Antiguo Testamento Pero que puede darse perfectamente en nosotros, por eso nos lo ponen Es esa mentalidad muy farisaica en el sentido, muy hipócrita De esos hombres religiosos que se dicen religiosos, aunque en el fondo la fe importa relativamente poco Donde lo que importa en un ambiente religioso son las apariencias Así es esta gente, pues que en el ambiente religioso es capaz de hacer penitencias Hay unos, abstinencias, sacrificios, varios Pero no convierte el corazón Simplemente lo que hacen son actos externos, pero en medio de una vida de pecado Por eso lo primero en la penitencia, en el sentido penitencial es la conversión Cambiar el mal por bien, cambiar la injusticia que uno hace Dejar el pecado Buscar realmente la auténtica justicia Justicia ante los demás y justicia con Dios Que quiere decir la santidad misma, ser justos, ser santos ¿De qué servirían todas las penitencias? Si no hay una caridad de verdad Eso es lo que dirá el himno de la caridad de San Pablo De nada sirve, si no hay caridad todas las demás cosas, por buenísimas que sean Si no hay esa caridad que nos aparta del pecado y nos lleva por el camino del bien Por eso hemos de ver nuestras relaciones con los demás Con nosotros mismos, con Dios mismo Y no simplemente quedarnos en puras anécdotas al final Si no socorro, como es el ayuno y la abstinencia Si no van de la mano de una conversión sincera Si no van de la mano de la lucha contra el pecado Si nos dejamos llevar por todos nuestros vicios Y a veces vicios graves Y pensamos que agradamos a Dios con ayunos y abstinencias Pues ayunos y abstinencias que están muy bien Pero que de nada sirven si no hay una conversión del corazón Y el segundo tema es este ataque a Jesús Que hacen los discípulos de Juan ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo Y en cambio tus discípulos no ayunan? Aunque puede parecer que es solo una pregunta Es como un ataque Nosotros sí que somos buenos Porque hacemos muchas penitencias Vosotros buenos no podéis ser Porque no hacéis penitencias Eso es un riesgo que muchas veces tenemos los cristianos Sobre todo los cristianos Pues que se convierten en algún grupo especial Desde una espiritualidad, la que sea Que pueden ser todas buenas Pero que atacan a los demás Porque no siguen su espiritualidad ¿Es que estaba mal que los discípulos de Juan ayunasen? No, no estaba mal De hecho, ayunaban dos veces a la semana ¿Está mal? No ¿Qué es lo que está mal? Oye, ¿para qué ayunas? Tú discípulo de Juan Él es el que ha de reconocer al Mesías Si lo tienes delante y no lo reconoces ¿De qué te sirve? Y así es como dice Jesús en esta respuesta tan enigmática Que difícilmente podía entender Es que pueden guardar los amigos Luto a los amigos del esposo Mientras el esposo está con ellos Él es el esposo El esposo de la iglesia Él es Dios mismo Que se junta con los hombres Y eso es lo que los discípulos Algunos discípulos de Juan No quieren ver Ver en Jesús al Mesías Al que anuncia Juan Y Juan varias veces ha anunciado Él que este es Jesús El Cordero de Dios El que guida el pecado del mundo A Él hemos de seguir Llegarán días en que les arrebatarán el esposo Entonces ayunarán Todo el tiempo de cuaresma Es ese tiempo de penitencia especial Porque estamos preparando y celebrando la Pascua Perdón Preparando la Pascua Y celebrando todo lo que es esa prepascua La pasión y muerte del Señor El momento en que se nos arrebatará a Cristo Pero al tercer día resucitará Y celebraremos gloriosamente esa Pascua Esa Pascua que celebramos en cada misa En todos los domingos Esa Pascua que es la resurrección de Cristo Nuestra vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video